hola hola amigos gracias por estar aquí hoy les traigo este trasplantando de mi alocasia vean amigos yo ya saqué mi plantita de la maceta y vean qué raíces tan hermosas tiene esta planta amigos está muy bien y yo ya la quiero trasplantar y quiero separarla ya que veo que pueda tener dos plantitas o quizás más acompáñenme para ver al final cuántas plantitas saqué de esta planta aquí estoy separando estoy aflojando el sustrato para poderla separar y no romperle tanta raíz ya que esta planta amigos me tiene enamorada y quiero tener muchas muchas plantitas de esta belleza pero también pues tengo miedo de que si se separó muchos y cuelitos y no se me logra miren estas macetas están bastante grandes amigos y yo les puse hielo seco o este material no sé cómo lo conocen como unicel telmofor no sé bueno este material me sirve a mí para poder ahorrarme de no llenarla pues de tanta sustrato porque si está bastante grande entonces le pusimos una buena capa de esa y ahora estoy agregándole el sustrato que ya miren amigos las raíces vean qué chulada de raíces tiene bueno déjenme les cuento este sustrato es de tierra para macetas y te coloqué yo de esta perlita también le coloqué muchas hojitas secas ya que estamos en mi estación favorita que es el otoño y la primavera me encantan amigos y le puse eso humos de lombriz entonces le quedó un sustrato bien nutritivo para mis bellezas miren amigos como pueden observar ya estuvo listo el trasplante no llené completamente las macetas porque pues llegarán mucho sustrato amigos y no quiero que a la hora de regarla ese tarde mucho tiempo en secar el sustrato no lo sé porque pues no quiero que sus raíces se vayan a podrir de tanta humedad que tengan por tener bastante tierra tierra y vean saqué tres plantitas amigos estoy súper feliz éstas tan se les separe estos hijitos vean están preciosos esas hojitas hermosas entonces miren ojalá que no vayan a resentir mucho el cambio bueno que no se le hagan lastimado tanto sus raíces verdad y ahora pues tengo tres amigos yo estoy fascinada con esta planta quiero conseguir la que es variegada este no sé tras investigado y dicen que si las hojas apuntan hacia la tierra se llama colocacia yo no sé si sí o no pero bueno está preciosa con esas hojotas y más que le van a crecer que si le van a crecer mucho más porque ya va a tener esta maceta más grande y miren aquí le estoy viendo que ya trae otra hojita nueva que muy pronto va a abrir vean qué cosa tan preciosa está este muy pronto va a abrir esta hojita estoy bien contenta 100% amigos se las recomiendo si la pueden conseguir yo estoy feliz de tenerla y miren estas hojas van a crecer mucho más qué color tan verde tan hermoso tienen miren esta hojita es nueva apenas acaba de abrir hace como un día o dos no recuerdo muy bien pero vean ese brillo tan espectacular amigos feliz de tenerlas como les dije y sus cuidados pues realmente muy básicos solamente regarla cuando el sustrato está completamente seco limpiarle sus hojitas y es todo que no le dé el sol solamente mucha iluminación y ella ha estado muy contenta y así va así van de hermosas ahora ya tengo tres amigos gracias por haberme acompañado a ver este pequeño videito los espero muy pronto en otro próximo cuídense mucho no se olviden regalarme ese like amigos suscribirse si aún no lo han hecho y activar esa campanita hasta la próxima liegemonía y и y y y y Gracias por ver el video.